Música Todos tenemos nuevo video, nuevo video review En este caso vamos a hablar sobre el pre-workout de Dragon Pharma, el Neuromorph Vamos, vamos, vamos a ver Muy bien, el video review del día de hoy se trata de ni más ni menos, de por parte de Laboratorios Dragon Pharma Vamos a hablar sobre el Neuromorph Oh yeah, es que me están diciendo Situation Hemos visto sobre el Neuromorph, pero es una fórmula que va enfocada en simplemente energía y concentración Lo están manejando como un pre-workout para gamers Un pre-workout de los primeros, me atreves a decir de los primeros O ya hay otros que van saliendo o hay muy pocos suplementos para gamers Recordando ahorita que lo boom o lo top que está ahorita son el mundo de los gamers O sea, están acá en este nivel Y muchas veces ellos también requieren de cierta suplementación para su estilo de vida y para su trabajo Recordando que ser gamer ya hoy en día es un trabajo Pero si me dicen Situation, enfocándonos en un área como lo que es el gym Funciona también para el gimnasio o para una vida diaria Vaya, si no queremos tomar una cuestión de Red Bulls, una cuestión de bebidas energéticas Podemos tomar este en lugar de esas bebidas energéticas Con propiedades que tienen para energía, pero propiedades también para el manejo del estrés Y toda esta situación, por lo cual me parece que es un pre-workout Que se puede manejar en varias versiones O simplemente va enfocado a una sola situación Lo vamos a decir aquí Como cualquier review, te voy a decir la tabla de internet mental Cuáles son sus ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos Cuántos servicios trae, cuáles son sus sabores, cuál es el mejor sabor Que también se disuelve, ni te shaker o no, ni te shaker Efectos de este neuromorf Y al final te voy a decir, costo-beneficio Vaya la pena realmente invertir tu dinero Nos quedamos con cualquier otro pre-workout Enfocado a energía y concentración del mercado Producción, dividenme esta pinche pantalla Muy bien, lo tenemos en dos versiones La versión general son 40 servicios Que me parece, la verdad, excelente O sea, en este rubro de 40 servicios me parece excelente Es medio scoop, te va a durar 40 servicios Un scoop completo te va a durar 20 servicios Un pre-workout enfocado en energía y en concentración para 20 días Me parece perfecto Y enfocado también en lo que ellos están diciendo Que es un pre-workout para gamers Es un pre-workout como para un on-the-go O es un pre-workout, también puede ser Si así lo disfrutas, también para el gimnasio Entonces, habiendo dicho esto Vamos a ir con el primer renglón Que se llama un Same Non-Tropic and Stress Mitigation Matrix Y si estamos hablando de que medio scoop trae 1.55 gramos El scoop completo 3.1 gramos Para que vayan viendo las cantidades Desde aquí nos estamos manejando un non-tropic Desde aquí nos están manejando un efecto de concentración y de mitigación del estrés Por lo cual lo manejan como un non-tropic y un stress mitigation O sea, estamos hablando de que primero Nos van a manejar toda esta cuestión del estrés, de la concentración Y después nos van a aumentar la energía Entonces tenemos un aminoácido, el de tirosina Básico para toda esta cuestión del estrés, del enfoque Pero van más enfocado a esta cuestión del enfoque La concentración 500 miligramos, 1000 miligramos respectivamente Después tenemos el root El alpinia galanga Que es un neurotransmisor Todos los que les voy a decir de aquí abajo Los tres que les voy a mencionar de aquí abajo Van cuestiones, son neurotransmisores Enfocados en la disminución del estrés Alpinia galanga 300 miligramos, 600 miligramos respectivamente El lion's mane, 300 miligramos, 600 miligramos respectivamente Tenemos el new ganda, el ashawanda Básicamente el ashawaganda Tiene muchísimas propiedades, muchísimas propiedades Una de ellas es la mitigación del estrés Pero también aumenta la testosterona Tiene muchísimos beneficios Ya voy a hablar de esa planta en específico En un review más completo más adelante 300 miligramos, 600 miligramos respectivamente Tenemos cafeína natural 100 miligramos, 200 miligramos Aquí es la primera versión de cafeína Y el inositol, un neurotransmisor Con 50 miligramos, 100 miligramos Cuestión de enfoque Después tenemos el antioxidant And blue light optical support matrix Con 75 miligramos Y 150 miligramos Vaya, viene una cantidad Brutal De cuestiones De energía Y de enfoque Pero no es tanto Son 50 miligramos Y 100 miligramos De toda esta concentración Tenemos Green tea extract Tenemos Turmeri Para las cuestiones De inflamación Tenemos El carrot concentrate Tenemos Raspberry concentrate Tenemos el marigold extract Con 20 miligramos 40 miligramos Una cuestión De energía Y el black pepper 5 miligramos 10 miligramos Una cuestión Poco además A una cuestión De que todos estos ingredientes Funcionen de manera correcta Y que además Haya funcionamiento correcto Con la ashawanda Porque es muy necesario Pero También es Un enfoque Un poco De termogénico Habiendo dicho Esto es Esto es un Atano instrumental Bastante Bastante Impresionante Pero Que Está enfocado En la concentración La mitigación Del estrés Y la energía Como lo acabamos De ver Situation Cuáles son Los sabores Y cuál es El mejor sabor Vienen tres sabores Piña Mango Tea Y blueberry Lemonade A grandes rasgos Los tres sabores Son bastante Bastante ricos El más Un poquito más ácido Tirándole Más ácido Que dulce Blueberry Lemonade Mi opinión Lo voy a poner así Mango Tea Pineapple Y blueberry Lemonade Pero los tres sabores Son muy buenos Tenemos dos versiones Muy dulces Muy deliciosas Y la tercera Es una combinación Dulce Acidito Entonces los tres No hay ningún Pierde Son muy muy buenos Sabores Situation Que también se disuelve Se disuelve perfectamente Pasó la prueba Del vaso Con la cuchara No hubo problemas De que se quedara En el fondo Una sensación Al beberlo Sensación Terrosa O arenosa Una sensación Desagradable De boca seca En cuestiones De este neuromorf No Situation Cuáles son los efectos De este neuromorf A grandes rasgos Los efectos De este neuromorf Puedo decirte Tres cuestiones La primera La mitigación Del estrés Va perfecto El funcionamiento De la shawanda No es una cantidad Tan exagerada O no es una cantidad Tan alta Como si Consuméramos La shawanda De manera Aparte O sea Va a ser la cantidad Un poquito más Pero la pusieron así Porque ya estamos hablando De otros tres Neurotransmisores Que hacen la cuestión De mitigar el estrés Tenemos dos tipos De aminoácidos Que van a ser La función De la concentración Y al último Nos ponen Toda esta cuestión Toda esta Brutal Tan alta En cuestiones De la energía ¿Por qué pusieron Tanta cantidad De estimulantes Naturales Por así decirlo? Porque quieren dos cosas Primero que nada Que lo uses Como si fuera Una bebida energética De diario Cada dos días Cada tres días En lugar de tomar Estas bebidas energéticas Que traen Exagerado En azúcar Glucosan Daño Al beberlas No tanto Enfocados En la taurina Porque todo el mundo Se enfoca en la taurina Al hablar de bebidas energéticas Y no No es No es tanto Ahí el problema El problema Radica En la cantidad Exagerada De azúcar Que utilizan En estas bebidas energéticas Entre otros ingredientes Que son bastante Bastante dañinos Entonces Primero que nada Está enfocado Si es un preentenamiento Enfocado A la A la vida Gamer Si es un preentenamiento Enfocado Te da un enfoque Impresionante Una concentración Impresionante La energía Está fluida No es un rush Brutal de energía Pero es una energía Fluida Y que si te levanta Si te da un levantón De energía Muy 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 cañón Durante Un tiempo Considerable Segunda Puede considerarse Como un preentenamiento Si tú estás Acostumbrado A un preentenamiento Con bastante Estimulantes Cargado Cargadito Creo que te va a decepcionar Un poco Porque vas a necesitar Otro tipo de cosas Que ya hayas consumido Y lo único Que se están Concentrando Es en energía En el enfoque Y que tu estrés Este mitigado Para toda esta cuestión De la vida diaria Es más Un On the go Es algo más Como para estar tomando Durante todo el día En un bote grande Tal vez O en un vaso chico Y boom Vámonos para adentro La cuestión Puede ser Cuestiones de exámenes Puede ser Cuestiones De algún trabajo Que requiera Total concentración Algunos Tesis Algún En este caso Vuelvo a decirlo Una cuestión De gamers Que requieren Esas tres cosas Energía Concentración Y mitigación Del estrés Lo consiste Con el neuromorp La verdad Se aventaron Un 10 Estos de Traumofarma Porque están Están Tirando Ahora si Que Un home run A la cuestión De este Nuevo Nuevo Deporte Estas nuevas Ligas Que están En todo En todo El planeta De la vida Gamer Así como Hay una vida Fitness Gamer También requiere De una Suplementación O toda Esta cuestión Necesaria Para rendir O dar El doble En estas Jornadas Largas De vida De gamer Entonces Para mi Neonomorph Cumple Es una Doble Manita Arriba Ingredientes Que te dan Energía Naturales Eso me gustó Mucho Que le hayan Agregado La shawanda Me gustó Muchísimo Que tenga Tres tipos De neurotransmisores Para mitigar El estrés Me encantó Y que haya Un enfoque Y una concentración Brutal O sea Está increíble Este neuromor Me sorprendió En todos sentidos Si tú estás buscando Que este sea Tu nuevo Pre-workout Para el gym Y estás acostumbrado A cantidades De estimulantes Muy altas Creo que te puede Quedar a deber En cuestiones De que no va a haber Bombeo No va a haber Bascualidad No haya Fuerza Si va a haber Energía Si te tomas El scoop Completo Claro Si va a haber Concentración Si te tomas El scoop Completo También Si nada más Estás buscando Esto Y eres Una persona Que no es Tan fan De los Estimulantes Y toda Y toda Neuromor 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 Puede ser Aquí está Aquí está Aquí está Mi correo Si te gustó Este video Regálame un like En la sección De información Que se encuentra Aquí abajo En el área De comentarios Muchas gracias Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Hasta en TikTok Ya estamos ahí Así de bro Ahora que queremos Iniciar en esta vida Gamer Necesitamos un push Un push extra En Situation Ya habló sobre Neuromorf Vamos a ver Activa la campana Notificaciones Que se encuentra Al lado del botón De suscripción Le das clic ahí No te vas a poder Perder de ninguno De los videos Reviews Temas Debates Podcast Y demás Que tiene afro De ofrecerte En Doctor Situation Todo esto Fue un consejo Y nos vemos En la siguiente Pro